¿Cuáles son también los planes para esa remodelación de la plaza oriental? Lo digo también porque hace unos días el presidente del proyecto de arquitectos mostró su intención, su deseo de que se convocara un concurso de ideas para realizar esta reforma. No sé si el ayuntamiento tiene esos planes. Sí, sí, es una idea. Convocar este concurso de ideas es el que demos cabida a los profesionales que nos pueden ayudar, no solamente para eso, sino para otros temas que estéticamente pueden dar una configuración diferente a nuestra ciudad. Como sabe que a un día usted está en el programa electoral, efectivamente, nosotros también hablábamos de convocar ese concurso de ideas para lo que son las entradas a la ciudad de Segovia, las cuatro entradas más importantes, y se puede poner ideas, efectivamente, de sólo objetivos de legislatura que pretendemos llevar a cabo. Sí, te enseñamos. Vamos a dar un poco de tiempo al tiempo. Hay muchos proyectos abiertos y vamos a ir haciendo un poco de prioridad a cada uno de ellos. Muy bien, muchas preguntas. Muchas gracias.